Hoy amanece y se levanta un nuevo sol La luz de la esperanza, el amor que todo vence Quítate los miedos, deja ya ese temor Lo más bello que tenemos es nuestra libertad Es tiempo de cambiar nuestro mañana No pierdas la confianza de vivir en libertad y democracia Deja ya, deja los miedos que el amor todo lo vence La verdad y la justicia prevalecerán Esfuérzate y sé valiente pues tu Dios está contigo Nicaragua vale la pena, no pares de luchar Y lo vamos a lograr Azul y blanco De corazón So long